Decíamos, ¿no? La reunión que finalmente se dio el día viernes, ¿qué respuesta hubo por parte de Vergara, de la provincia? Bueno, sí, así es, hemos tenido una ya unión al mediodía. Ellos hablaron, bueno, en primer lugar del contexto en el que está la provincia, que los fondos extra coparticipables, que si bien no se están enviando, pero están en el presupuesto, ahora para el nuevo presupuesto directamente no van a estar. Y la coparticipación, bueno, que está compuesta por el IVA y las ganancias, debido al bajo consumo, también se ve afectada. Bueno, en ese contexto hablaron de varias alternativas, una de ellas era un monto fijo al básico, lo cual nosotros dijimos que no, que no queríamos monto fijo porque aplanaba la pirámide. Y en eso ellos estuvieron de acuerdo porque eso sería un retroceso para la calidad del salario en la cual se viene avanzando. Así que se hablaba de un porcentaje al básico y del blanqueo de algunos ítems no remunerativos. Bien, bien. Y entonces, en definitiva, bueno, con gusto a poco, o en definitiva ustedes se quedaron contentos con esta situación, con lo que ellos plantean. Claramente también me parece que el panorama puede llegar a cambiar con los anuncios de Milay ayer, ¿no? De cara al presupuesto 2025 que también a nivel nacional el presidente pedía un ajuste por parte de las provincias. No sé si usted tuvo la posibilidad de escucharlo. Así es, Sol. La verdad que sí. También preocupa mucho lo que pide. 60 mil millones, si entendí bien, de dólares en el ajuste a las provincias. Es una barbaridad, realmente. O sea, aparte no entendemos, o sea, más allá que es otra discusión lo que han sido las gestiones anteriores, pero el ajuste no puede ser así tan brutal y tan cruel y pasar por los trabajadores. Entonces, no, no es así. Hoy estaba escuchando en la televisión los aumentos del transporte y entonces eso limita. O sea, en un momento le va a convenir al trabajador no ir a trabajar. Bueno, y las provincias también. O sea, la verdad que es lamentable. Así que, bueno, nosotros debido a este panorama de que no había una propuesta concreta, decidimos anunciar medidas de fuerza para el miércoles 25 y jueves 26. Bien. ¿Y en qué consisten las medidas de fuerza, Claudia? ¿Cómo? ¿En qué consisten las medidas de fuerza? ¿Cómo va a ser el sistema? Las medidas de fuerza son como siempre, o sea, con guardias mínimas, atención de pacientes internados, atención de los pacientes del interior, porque entendemos de que si se cancela un turno ya pasa para el otro mes y, bueno, y la situación del interior recordamos que es muy vulnerable. Entonces, siempre se decide atender a los pacientes del interior. Claudia, había un reclamo el otro día, en realidad hace unos días, la semana pasada, de la falta de insumos también. ¿Cómo vienen con ese tema? ¿Es real la falta de insumos en los hospitales? La verdad que ha mejorado, mejorado un poco, pero seguimos con problemas de insumos y lo que nosotros nos han informado es que se debe a varios factores. Bueno, la burocracia es una, que no hay cotización, que es lo que nos dicen los que están encargados. También nos dijo eso el ministro, no en la última yaunión, sino en la yaunión pasada, donde, bueno, eran más críticas los insumos. Pero sigue habiendo problemas, falta de medicamentos, falta a veces de guantes y todos esos insumos. Lo básico para trabajar. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Rafa Tencio, la saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, doctora, digamos, teniendo en cuenta lo que ya se charló, lo que viene hablando, lo que usted decía recién, en virtud de la reunión que se viene también con la gente de salud, ¿cuál es la expectativa que ustedes manejan? Habida cuenta que da la sensación, o al menos es lo que percibe uno, capaz que estamos equivocados, pero da la sensación que están empantanados en un punto en el que está todo el margen de no poder salir desde ahí. ¿Empantanados en qué? Disculpe. No, digo, que da la sensación como que llegan hasta un punto y ahí termina la discusión, ¿no? Para salir de esta negociación. Bueno, sí, o sea, se refiere a la parte salarial. Exacto, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de salarial. Ah, sabe que sí, o sea, coincido con usted que es muy difícil, la verdad, negociar, y siempre lo ha sido difícil negociar con este gobierno. Si bien ahora, digamos, se avanza en ciertos puntos que nos... A ver, en primer lugar, nosotros siempre habíamos exigido el blanqueo, habíamos exigido que los aumentos sean al básico. Bueno, eso se está logrando, los dos últimos aumentos fueron al básico, lo único que hubo, pero también fue en blanco, fueron un monto de 10 mil pesos que es remunerativo, por lo tanto, impacta en la jubilación y en el aguinaldo. Lo otro, por ejemplo, que ahora uno de los tres puntos es la especialidad, que no la tenían los profesionales del Veravallos ni de los centros primarios. Pero en sí el salario sigue siendo bastante bajo. Nosotros siempre planteamos, y es lo que nos está dando, la pérdida con la inflación que se ha tenido en los últimos años. El gobernador nos había prometido que se iba a ir recuperando todo lo que se había perdido a través de un adicional, y bueno, eso no se cristalizó. Bien. Y en números, doctora, ¿cuáles son los requerimientos que está haciendo APROSLAR? Digo, para que la gente también entienda de qué va el reclamo. ¿Cómo le hice? Disculpe. No digo, en números, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes para que la gente también entienda, ¿no?, el reclamo que están llevando adelante. Ah, nosotros lo que estamos pidiendo es un salario inicial equivalente a la canasta básica TOTA, que creo que está a 900, o las últimas 940 mil pesos, para no llegar al nivel de la pobre. ¿Y cuán lejos están de eso ustedes en este momento cobrando, no? Más o menos el profesional que recién ingresa está ganando 530 mil pesos, o sea, si es un salario bajo, por eso hay éxodo de muchos profesionales, especialmente de médicos y de especialidades. Doctora, ¿cuánto se está pagando la guardia? Bueno, 130 mil la guardia activa. Bien. De 24 horas. También es poco para respecto a otras provincias. Lamentablemente somos uno de los salarios más bajos. Así que, bueno, quedamos en que el jueves, a pesar de las medias fuerzas, porque nosotros le hemos planteado, ustedes tienen todos estos días, nosotros tenemos cinco días hábiles, hasta que podamos hacer el paro, para, bueno, para reunirnos y que nos tengan una propuesta concreta. Así que quedamos el jueves a las 12 y 3. Bien, el próximo jueves. Hoy entiendo que el ministro está en Buenos Aires por el tema de COFESA. Así es, eso nos dijo. Que el lunes estaría en COFESA, como no tiene el vuelo, nos dijo, estaría mañana, el miércoles se reuniría con el otro sector de Hacienda, el jefe de gabinete, el gobernador, y por eso ya tendría una propuesta concreta el jueves al mediodía. Los números en mano. Y en relación a los bocades, el tema de los chachos, ¿también se habló o no? No, no, no. De los chachos no. Bien. Este, no, la verdad que no se habló. Lo que sí sabemos es que el gobernador anunció que una vez más se va a pagar ese bono de 50 mil. Bien, bien. O sea, genera mucha desconfianza, no lo aceptan todos los comercios, pero varios sí. Pero bueno, los compañeros también nos dicen que a la hora de igual, este, vienen bien. Pero, pero bueno. Pero no estarán en desacuerdo, está bien. Lo que queremos es un verdadero aumento salarial. Bueno, paro entonces 25 y 26, esa es la fecha. Así es, así es. Doctora, se habla de un supuesto incremento salarial del 8% que sería anunciado en las próximas horas por el gobernador. ¿Algo le comentó el ministro o no se habló del tema tampoco? No, no, nos dijeron eso, de que eran varias alternativas y una de ellas era un monto fijo al básico y lo que nosotros dijimos que no, y si no, un porcentaje al básico más blanqueo de algunos. Si es el 8%, la verdad que, bueno, es nada. Bien, es lo que se rumorea, veremos que terminan confirmando en definitiva. Bien, le agradecemos el contacto, secretaria, que tenga buena jornada. No, les agradezco a ustedes y un abrazo grande. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, en concreto, lo que sí quedó claro, la medida de fuerza, ¿no? 25 y 26 de septiembre en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. El próximo jueves, Rafa, habrá un encuentro. Hoy el ministro de Salud de la provincia participa de un plenario de COFESA y, bueno, estaría, bueno, recién el miércoles... O se tuvo que ir vía terrestre o se tuvo que ir vía avión de la provincia, ministro, ¿no? Hoy había problemas con... Ya no hay, claro, no va a haber vuelos hasta el miércoles. No va a haber vuelos Buenos Aires-La Yoja ni La Yoja-Buenos Aires. Qué tema ese también. Así que yo que quería ir a Buenos Aires, me voy a tener que ir en colectivo o caminando en el sur de este. La verdad es que, bueno, ¿hoy y mañana también o solamente hoy? El miércoles se resolvería, con lo cual hoy y mañana no hay vuelos. Buenos Aires-La Yoja-La Yoja-Buenos Aires. Bueno. Así que o el ministro se tuvo que ir vía terrestre o se habrá ido en el avión de la provincia en su efecto. O se puede haber ido hasta Catamarca, vía terrestre, porque Catamarca no está afectada por los vuelos. Sí, también. ¿También? También, sí, sí. Todo lo que sean vuelos de aerolíneas hacia lugares que no son muy frecuentes en cuanto al uso del... En cantidad, digamos, es probable que también Catamarca... De hecho, hay un vuelo que hace... Nunca me sale la palabra combinación. Sí, combinación. ¿Es palabra combinación o con Catamarca? Sí. Bueno. Hay un vuelo que viene a La Yoja que hace La Yoja-Catamarca, Catamarca-Buenos Aires. Y yo decía, vuela. Con lo cual, uno de esos vuelos es el que está afectado, con lo cual tampoco va a haber...